Hola que tal amigos seguimos trabajando con la tautomería cetoenólica pero en esta ocasión vamos a trabajar con la medio básico en el video anterior estuvimos trabajando con medio ácido tanto de aldeídos como de cetonas ahora vamos a ver la misma tautomería pero catalizada por una base bien para nuestro ejemplo vamos a utilizar estos dos aldeídos tenemos un aldeído de cadena abierta y otro donde tenemos también un ciclo que sería derivado de un ciclo alcano entonces aquí tenemos este aldeído que sería el etanal recordemos que vamos a hacerlo en medio básico donde tenemos por ejemplo hidrosilo y a diferencia del video anterior donde lo hicimos con la protonación de este oxígeno del carbonilo que es parcialmente negativo mientras que este carbono es parcialmente positivo y recuerden que tenemos dos pares de electrones este carbono recuerden que es carbono alfa mientras que estos hidrógenos que se encuentran aquí son hidrógenos enolisables o sea que pueden ser sustituidos entonces a diferencia del video anterior como comentamos aquí vamos a iniciar con el ataque nucleofílico o una reacción ácido base diríamos verdad de esta base a uno de los hidrógenos enolisables haciendo ahora que se genere un carbanión porque estos dos electrones se quedarían ahora con el carbono y daríamos lugar entonces a un carbanión y la formación de una molécula de agua que sería este porque miren ahora tienen ahora tiene dos electrones disponibles o sea tiene un electrón de más y por eso es un carbanión si tuviese un solo electrón de más no sería de carga negativa sino un radical esta molécula igual que la anterior puede sufrir resonancia o sea que vamos a tener un híbrido de resonancia que sería el siguiente estos dos electrones que se encuentran aquí se pueden movilizar o pueden ser atraídos por este grupo que es un atractor de carga electrónica o de electrones y esto va a provocar ahora un doble enlace entre este carbono y este y una movilización de estos electrones acá hacia el oxígeno dándole carga formal de menos uno que sería este y como estamos en un medio acuoso tenemos agua que va a actuar ahora como un ácido porque está ante una ante una base porque aquí tenemos por ejemplo el ion enolato que actúa como base tomando un protón del agua entonces va a tomarse el protón entonces los electrones se devuelven hacia o se quedan con el oxígeno dando lugar a la formación del catalizador y entonces vamos a tener ahora el la forma enólica o recuerden que esta es la forma ceto y vamos a obtener ahora la forma enólica que sería un enol que sería uno etén uno ol o lo podríamos llamar simplemente como etenol dado que en cualquiera de los dos lados que se encuentre el OH se va a llamar igual ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.